Desde hace mucho tiempo, varios cantores me han dicho que en sus comunidades no celebran la Eucaristía o que lo hacen muy poco, debido pues a la falta de sacerdotes o por distancias o cualquier otro motivo. Entonces surge la pregunta, ¿y qué celebran? Bueno, pues aquí una de las opciones es la celebración de la palabra. Pero entonces surgen más preguntas. ¿Esta celebración? ¿Qué cantos hay? ¿Se tienen que parecer a los de una misa? ¿Quién las celebra? ¿Puedo meter cantos de evangelización? En este video trataré de dar respuesta a esas preguntas y otras más. Este material te ayudará para todo tu ministerio y sobre todo pues, si es acerca de la cuaresma y Semana Santa donde puedes ir de misión, te va a ayudar muchísimo. En nuestra iglesia existe la urgente necesidad de celebrar la Eucaristía y esto apremia. Pues la escasez de sacerdotes, las distancias, las condiciones socioeconómicas y hasta la misma falta de formación las eran la vida cristiana. Pero a su vez provocan esa verdadera hambre del auténtico pan de vida. Y es aquí donde la Congregación para el Culto Divino publica un directorio para las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. Y a su vez, aquí en México, contamos con una guía práctica para el correcto ejercicio de dichas celebraciones. Comencemos. ¿Quién hace esta celebración de la palabra? Los diáconos, religiosos, religiosas y laicos, hombres o mujeres designados por el párroco. ¿Qué tanto debe parecerse la celebración de la palabra a la Santa Misa? Dice el texto, evítese con cuidado toda confusión entre las reuniones de este tipo y la celebración eucarística. Estas reuniones no deben quitar sino acrecentar en los fieles el deseo de participar en la Santa Misa. ¿Esta celebración es un rito litúrgico? Sí, pues se trata de la celebración de la liturgia de la palabra y está contenido en un ritual. ¿Existe algún documento que oriente sobre esta celebración? Sí, el directorio emanado por la Congregación para el Culto Divino y el ritual para las celebraciones dominicales y festivas en ausencia de presbítero. Entonces, ¿mis cantos deben de ser litúrgicos? Sí, y te voy a decir cuáles son. El esquema de la celebración de la palabra se compone de los siguientes elementos. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, acción de gracias, ritos de comunión y ritos de conclusión. Estos son los cantos que debes preparar. Canto de entrada, que debe ser un canto litúrgico que prepare el inicio de la asamblea. Señor Tempiedad, es un canto del ordinario que debe ser respetado íntegramente en su texto. También pueden usarse los tropos. Himno de gloria, que se canta si es domingo o si corresponde a alguna celebración que lo prevé. Salmo, recuerda que dentro de la liturgia de la palabra es un elemento que siempre debes de tener en cuenta y prepararlo o tener un salmista especial. ¡Aleluya! Este canto se canta pues si el tiempo litúrgico lo permite. Cantos para la acción de gracias. Prepara el Salmo 99, el Magnificat, alguna de las respuestas cantadas a las plegarias litánicas propuestas o alguno de los cantos de adoración o acción de gracias que se proponen en el ritual. Cantos para la comunión. Prepara alguno de los himnos eucarísticos para recibir a Jesús sacramentado si es que estará presente. Si no tendrás presencia eucarística, pasa sin más al Padre Nuestro. El Padre Nuestro puede cantarse. Prepáralo. Durante la comunión se entona un canto oportuno. Desde luego que ha de ser litúrgico. Si no hay comunión eucarística, puede pasarse sin más a un momento de oración acompañado con salmos de acción de gracias u otra de las plegarias propuestas. El ritual da muchas opciones. En muchas comunidades se tiene en cuenta la comunión espiritual. Es una oración que la tienes que tener en gran estima. Ritos de conclusión. Después de recibir o invocar la bendición de Dios, la asamblea se retira alabando a Dios con algún canto apropiado y debidamente aprobado. Nota lo siguiente. Ya que no existe sacrificio eucarístico, pues este solo lo realiza un sacerdote, hay cantos que no deben aparecer en la celebración de la palabra, pues solo corresponden a la Santa Misa. ¿Cuáles son? Presentación de dones. Pues no se presenta ni pan ni vino. Canto del santo. Pues forma parte de la plegaria eucarística exclusivo del sacrificio. Cordero de Dios. Súplica que solo acompaña la fracción del pan. Gesto exclusivo de la celebración eucarística. Canto de comunión. No es posible hacer un canto de comunión si no existe la presencia sacramental del pan vivo. Lo que sí ayuda es un canto de acción de gracias, como se dijo anteriormente. Todos estos elementos están contenidos en este ritual. Esta edición es para México. Busca en tu país si existe uno así y consúltalo. Pregunta a tu sacerdote cuáles son las adaptaciones particulares para tu región y profundiza aún más en esta celebración. Yo solo te he compartido lo más indispensable. A ti te toca elaborar tu esquema de cantos aplicando también los criterios litúrgicos que ya conoces. Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y sobre todo suscribirte.